Hoy quiero que escuches este video atentamente y presta mucha atención a las declaraciones que da el sacerdote Adam. Escucha. Y un sacerdote aquí de Las Vegas me decía, si tú quieres quedarse aquí, en Las Vegas, tienes que estar súper apegado conmigo y yo te voy a ayudar. Escuche. Yo me voy a asegurar de que tú te puedas quedar aquí, de que no te van a mandar para atrás a California. Y él se aprovechó de mí. Él arregló todo con el pastor de la iglesia donde yo estaba con el señor cura. Sin que yo supiese, me llevó a un viaje. Ellos lo arreglaron juntos, esos dos sacerdotes eran amigos. Amigos, y allá él me puso algo en la bebida y se aprovechó de mí sexualmente. Y eso me dañó re mucho. Es algo de lo que yo nunca quiero hablar, de lo que a mí me pasó. Es algo tan feo cuando te tocan o te hacen cosas sin tu permiso. Muchos de ustedes han experimentado lo mismo en sus vidas. Y cuando yo me quejé, fui yo con las autoridades de la iglesia y les dije lo que pasó. Me dijeron, ¡Tú eres un adulto! O sea, me culparon a mí. Y cuando me quejé yo, bueno, no tanto que me quejé, sino les conté de lo que pasó. Se deshicieron de mí. Y me amenazaron, me dijeron, Si tú no te vas calladamente de aquí de Las Vegas, calladito, cooperando, nos vamos a asegurar de que nunca más serás sacerdote en ningún lugar. Y lo que más amo es mi sacerdocio. Es impactante lo que este sacerdote revela en este video. Vemos pues como él ha sacado fuerzas y se ha tomado de valor para poder realizar este video. Porque yo sé que muchos le han criticado por esto. Porque está afectando una religión, la cual tiene muchos cientos de miles de seguidores. Y estamos hablando pues de la religión, de la religión tradicional. Prácticamente esto es lo que se vive en las iglesias. Y no quiere decir que él se quedó ahí aceptando todo ese tipo de morbosidad. Sino que él salió de ahí y prácticamente el sacerdocio no le quita a nadie. Y él puede predicar, él puede hablar de Dios donde quiera que estés. Y eso es lo que está haciendo este sacerdote valiente que ha denunciado públicamente pues lo que pasó con él. Pero estoy seguro que esto no pasó el año pasado, ni hace dos, ni hace tres años. Fue hace mucho tiempo que él, como él dice, estuvo llevando tratamientos psicológicos. Y psiquiátricos para poder salir de todo eso. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, hermanos, amigos, cuando nosotros podamos ir a una iglesia. No quiero decir que todos los sacerdotes o todos los pastores sean como estos hombres que menciona este sacerdote. Prácticamente hay hombres de Dios, hay hombres que son instrumentos útiles en las manos de Dios. Y que bendicen nuestras vidas. Y que Dios fortalece nuestras vidas mediante él, mediante esa persona. Pero también hay lobos rapaces en las iglesias. Y nosotros como padres hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Porque no nos gustaría que esto pasara con nuestros hijos. Aún cuando ellos son indefensos. En las redes sociales se están haciendo muchos videos acerca de estos tipos de sacerdotes. Recientemente en mi país se viralizó una noticia donde un padre de familia invita a un sacerdote a su casa. Para que éste hiciera un trabajo de exorcismo. Y este sacerdote aceptó dicha propuesta. Pero les pidió que salgan todos de la casa. Porque él iba a exorcizar la casa. Y no quería que nadie esté en la casa. ¿Y qué pasó? Cuando ellos salieron de la casa, estos padres de familia tenían cámaras de seguridad dentro de su casa. La cual el padre no se percató de eso. Y resulta que este hombre, que no se puede llamar sacerdote. Y no se puede llamar creyente o religioso. Porque esto es un hijo de Satanás que el Señor lo reprenda. Empezó a agarrar las prendas íntimas de la esposa del hombre, de los hijos, de las hijas. Y empezó a hacer cosas muy feas. Vea este pedacito de video que tengo preparado para ti. Como podemos apreciar en imágenes, vemos a este hombre, a este llamado sacerdote, pues llegar a la casa y él no sabía que todo estaba siendo grabado. Prácticamente estos tipos de líderes religiosos se están levantando muchos en la actualidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Y ya no están poniendo a Dios en primer lugar. Sino que están llevados por sus concupiscencias, por sus avaricias, por su pecado. Estos líderes religiosos lo que deberían hacer nosotros como buenos cristianos es denunciarlos públicamente. Para que así sean avergonzados y dejen el sacerdocio y el pastorado. Porque estos tipos de hombres no pueden existir dentro de las congregaciones. Y peor aún, siendo líderes. Por eso, amados amigos, hermanos, debemos estar muy atentos a lo que pasa con nuestra familia. A lo que pasa con nuestros hijos. Prestemos, escuchemos lo que nuestros hijos quieren contarnos de algo que les pueda haber pasado. Y no dejes de lado a tus hijos. Escúchalos, porque ellos saben que tienen un protector. Y esos somos los padres. Así que, amados hermanos, este video da mucho que hablar. Espero que ustedes entiendan. Y, sobre todo, cuiden a sus hijos y se cuiden ustedes mismos de estos lobos rapaces. Yo soy David Porta. Esto es su canal, Prédicas Cortas. Que Dios te bendiga.